Hoy día vamos a hacer algo dulce, unas ricas, unas ricas, no, unos ricos calzones rotos, calzones rotos realmente maravillosos, calzoncitos rotos. 3 tazas de harina, media taza de azúcar flor, aparte necesitamos 1 y media cucharaditas de polvo de hornear, 60 gramos de mantequilla, 1 huevo, 2 yemas de huevo, también ralladura de naranja, pizca de sal, aceite para freír, vainilla. Todo eso es necesario para hacer esta receta de calzones rotos, son calzones señora, no son nada con la ley, no son chiquitos, son grandes, calzones rotos, especialmente por ustedes. Hoy día tenemos todo ya listo y preparado para hacer estos calzones rotos, preparación tradicional, chilena, que nos encanta, que nos gusta mucho, especialmente para los días de lluvia, para los días medio nublados, un postre de verano, más que postre, un pancito, un dulcecito para la hora del té, para esta hora, pues ve, entonces aquí tenemos todo y ¿qué vamos a hacer? Acércate para acá, Michael, ven, ah, que, 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 pa, 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 pam, ¿qué? ¿qué pasó? De verano dije yo, ¿y qué? Ah, no, pues esto no es para verano señora, me digo que, pero es de invierno, lo que pasa es que aquí mi editora está, pues entonces como uno se confunde, entonces yo cansada me confundo, esto es de invierno, tenemos aquí nosotros lo que es los polvos de hornear, vamos a echar un polvo, dos polvos, echaré tres polvos de hornear, nada de cosa, ah, aquí es una cucharadita y media de polvos de hornear, la pizca de sal, ya, un poquito de pizca de sal aquí, y me va a ayudar también a que, a que, la sal, lo que produce es que se abran las papilas gustativas y así yo poder sentir mejor el sabor dulce, después vamos a poner aquí la media taza de azúcar flor, ¿qué es lo que estamos agregando aquí? y aquí son todos los polvos, o sea, todos los ingredientes secos, mezclamos bien, mezclamos bien ahí, vamos formando y esta va a ser la base para generar mi masa, así, entonces ahora, lo que vamos a agregar es, fíjese bien, la mantequilla, ¿cuánto? 60 gramos de mantequilla, para que usted no me pregunte en las redes sociales, ¿puede ser margarina? si, puede ser margarina, después otras me retan porque dicen que yo soy muy loco, que soy muy hiperventilado, señora, señor, para eso hay una cosa súper simple, que se llama control remoto, usted pesca control remoto y lo cambia y se le van a solucionar todos sus problemas, el otro día dijo, no, ahí se le faltan palos para el puente, mira, estaba el techo, mira, estaba el techo, ¿yo, ve? Así que, de verdad, eso es para las que no me quieren, en cambio, esto es para usted, la que me adora, la que me idolatra, la que me hace cosas, la que me manda fotos, la que me jotea en las redes sociales, terrible, yo sufro mucho, Claudia no sabe de esa situación porque yo tengo que mamarme todo este problema, cuando uno es artista le pasa esa cuestión, oiga, entonces lo que vamos a hacer aquí es cernizcar, qué significa esto, mover, perdón, pellizcar lo que es mantequilla con harina, entonces así empezamos a frotar nosotros, que no debe quedar, que no quede huella, que no, que no, que no quede huella, no debe quedar ninguna, ningún trocito de mantequilla que yo lo sienta con las manos, entonces así yo cernisco, voy formando, voy sacando completamente todo lo que son, ve ahí, mire, ve ahí hay un pedazo de mantequilla, entonces así yo lo froto, 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 ¿para qué? para que se disuelva completamente la mantequilla y así va a ser mucho más fácil la incorporación de los otros ingredientes, ¿qué ingredientes? dice la receta, un huevo y a la vez también dice dos yemas, las yemas lo que va a dar es estructura, pero a la vez también va a dar color, color y la clara le va a dar un poquito de esponjosidad a la masa gracias a los polvos de hornear que agregamos, la ralladura de naranja ¿para qué sirve? para darle sabor, eso es lo que generamos, con eso es sabor, ¿ve? así logramos, mira que la chica por ahí anda jugando, entonces hacemos que esto se vaya frotando bien y logramos, ahí ve, ahí, y una vez que está todo bien frotado, ahí recién incorporamos el resto, tenemos aquí la harina con la mantequilla cerniscada, ya que era frotadas ambas, entonces vamos a poner aquí las dos yemas de huevo, ya, que no se pierda nada, que no quede huella, y después vamos a poner aquí lo que es un poquito de un huevo entero, ahí la vainilla, un buen poco de vainilla, y esto que me encanta, que es la ralladura de naranja, puede ser ralladura de limón, puede ser ralladura de limón, ahora la gran mayoría de las recetas nos lleva esto, pero yo lo hago para que quede muy sabroso el, la masa, ¿ve? entonces aquí empiezo a mezclar y así empiezo a formarla, y aparte aquí tengo agüita tibia, y miren lo que voy a hacer, en esa misma, en el mismo contenedor donde yo tenía la ralladura de naranja, voy a agregar ahí, un poco de agua, agua tibia, entonces me va a ayudar para poder formar la masa que estamos haciendo de estos calzones rotos, ¿dónde? en somos un plato pues, tenemos ya todos los ingredientes incorporados, y aquí agregamos un poco de agua, de agüita con la ralladura de naranja, para que así va a quedar muy sabroso, aproximadamente media taza, entonces así formamos bien, si quiero corto de agua, le agregamos más agua, eso es lo importante, hasta formar una masa compacta, homogénea, lisa, que se puede estirar perfectamente, ¿por qué? porque tiene, tiene materia grasa poquita, tiene la materia grasa también de los dos de las yemas, pero que le va a dar un color bien atractivo, ahí agregamos un poquito más de agua, y así vamos formando la masa, ¿ves? si queda muy humedad, le agrega más harina, ahí en ese sentido, usted tiene que ir midiendo, y una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer aquí, es separar, perdón, pasar la masa, ¿a dónde? a la mesada, como llaman algunos, o al mesón, ¿ya? y una vez que tenemos eso, empezamos inmediatamente a trabajar la masa, trabajar la masa significa que usted la amasa, ¿para qué? para que se mezclen todos los ingredientes, se active el gluten, que es este poder elástico que tiene la harina de trigo, y así podemos nosotros formar la masa de los calzones, ya lo que hice, fue que traje acá el frasco de la harina, ¿para qué? para poder agregarle un poquito más de harina, porque cuando se pasa de agua, ahí no tenga miedo, ahí sin miedo, usted lo que hace, es agregar un poco más de harina, porque no se puede pegar a las manos, eso es lo más importante, ya, entonces, y tampoco no se debe pegar a la mesa, todo eso se debe incorporar en la masa, y así nosotros vamos formando lo que es un gran ovillo, ¿ya? ahí, pero todavía, si ustedes se fijan, miren, detalle, se pega, se fijan que se adhiere, entonces significa que no es un tema de trabajo, le falta un poquito de harina, entonces se estira la masa así, esto es para todos los tipos de masa que usted haga, que cuando está muy líquida, significa que necesita un poquito más de harina para poder formar la masa, la estructura, una estructura lisa, bonita, y así poder formar, ¿ve? ahí está, ahí. Una vez que tenemos la masa ya homogénea, lo dejamos reposar un ratito, entonces pues vamos a sacar aquí, un pedazo aquí grande, un ovillo grande, ¿ya? Entonces los que vamos ahí, los vamos a mantener tapaditos, ahí la temperatura, vamos aquí a amasar de forma individual, y vamos a hacer un gran paño, ¿para qué? para poder lograr, echamos un polvo arriba de la mesa, ahí, ¿de qué te ríes Claudia? si un polvo de arena, va de harina, ahí, ahí, tomamos un buen palo, como le llaman los argentinos, un palo de amasar, un urlero, un palote, entonces estiramos, ¿ya? Ahí, vamos estirando, ya amasamos, ¿ve? ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? No muy grueso, ni tampoco muy delgado, ahí. Eso, por ahí. Calzoncito roto, ¡pum! Cortamos aquí y vamos a cortar tiras, ¿ya? Ahí, 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 y ahí. Aproximadamente de unos tres dedos, dos dedos y medio, ¿ya? Tres dedos, dos dedos y medio. Entonces, más o menos, ¿de qué tamaño? Pueden ser más grandes o más cortos. Entonces, en este caso, ahí, corte aquí, corte acá, corte aquí, corte acá, corte acá. Y esta punta, ¿sabes qué? para que queden todos medios parecidos. Entonces, fíjese bien, en el tajo que tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer en el tajo? Le pasamos la puntita por ahí, ¿ya? ¿Ve? Y así se quedan formados. ¿Quieres ver otro? Aquí, pasa para allá, y ¡pum! Y así vamos a formar todos los calzoncitos rotos, y después, lo que vamos a hacer, nos vamos a llevar a freír. ¿En dónde? En aceite caliente, que yo, en este momento, ya tengo calentando. ¿Ya? ¿Ves? Ahí está. Una vez que tenemos la masa ya lista, y los calzones listos, ponemos la temperatura, vemos, tiramos trocitos de masa, fíjese bien, ahí está el trocito de masa, para que se vea, y significa que está bien en la fritura, está justo, ¿ves? Entonces, así empieza a freír fácilmente, empezamos a freírlos, y así se va cocinando, y se van friando. ¿Ok, mi amor? Y ahí se están haciendo los calzones rotos, masa frita, que son muy, muy sabrosas, y cuando usted le pone, ¿por qué esta masa es dulce? Porque acuérdese que le agregamos a la masa, le agregamos nosotros lo que era, azúcar flor, y la naranja también le da ese toque muy agradable. Es normal que se inflen, sí, se van a hinchar un poquitito, ¿por qué? Porque tiene el polvo de hornear, entonces así esperamos, a que se vaya cocinando, cuando dejan de salir las burbujas, significa que ya no hay más agua en el interior, entonces, ¿qué hacemos? Los giramos, y así podemos seguir formando, estos calzones rotos, que estamos friando, aquí en Somos Unplato. Estamos listos, ya freímos todo, mire todo lo que salió, si esto es una maravilla, imagínese, con tres tazas de harina, sale aproximadamente, yo creo que unos 30, unos 50 unidades de calzones rotos, ahora, hay unos más largos, y hay otros más pequeñitos, ahí usted, tiene que ir, viendo cuál es el tamaño que más le gusta, podría ser unos más pequeñitos, como de tipo cóctel, así para que pueda entretener a los niños, y así ir formando, estos calzones rotos, estas masitas maravillosas, que son de la cocina, y de la pastelería, repostería chilena. Así que, nos vamos a presentar, ¿cuándo? A la vuelta de comerciales, por supuesto, a la vuelta de comerciales, nos vamos a presentar bien bonito, para que lo puedan disfrutar, con un tecito, con un mate, con un café, con un café con leche, con leche con plátano, con un chocolate caliente, con lo que ustedes quieran, esto es un tablo, un chocolate caliente, quien realmente, bueno, vamos a comerciales, y después volvemos, con la presentación, de nuestros calzones rotos, y mira, vamos a ver si tenemos, hemos vuelto de comerciales, y por supuesto, ya estamos listos, para presentar, nuestros calzones, los más grandes, los vamos a poner, acá debajo, pueden haber, algunos más dorados, pueden haber, algunos menos doraditos, entonces, vamos disponiendo, así, entonces, ponemos una capa, fíjense bien, estos quedan medio, medio conecteados, por qué razón, porque, quedan en la orilla, de la sartén, porque te reís, porque dice conecteados, entonces, le pone un poquito, de azúcar flor, que cosa más rica, mira el detalle, Claudita, te lo pague como todo, vamos a ver, que rico, ponemos ahí unos pocos, y después, ponle de nuevo encima, y así, nosotros formamos, nota que aquí, bien, bien paradito, cojo bien, es así, circunpecto, sí, mi amor, mi chiquitita, ve ahí, aquí quiere, porque lo más, lo más importante, es que el calzón roto, debe quedar, con harta azúcar flor, porque si no, no quedan muy ricos, ahí, no, quedan ricos, pero, el tema es que, quedan medio, desabrigo, por qué, porque la masa, es bastante sutil, tiene poquito, azúcar, entonces, por eso, quedan así, ve, entonces, hay otra capa, ve, y, ahí encima, mira que cosa más bonita, ay, la, 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 ay, que cosa más linda, bueno, y así es como quedan nuestros, calzones, rotos, tiriti, titi, ve, y ahí queda una linda presentación, especial, con este postre, o acompañamiento, de la hora del té, de, que hemos hecho hoy día, en Somos un plato, limpiamos aquí, por la orillita, y así es como queda nuestra presentación, y así es como quedan 하 LLC, y así es como quedan las colones, Gracias.